muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy AmbishuSign y bueno hoy toca momento reflexivo toca hacer un análisis final podríamos decir final ya habiendo jugado o habiendo estado prácticamente un año en el mundo de The Bless Unleashed o The Bless Unleashed me tomé un tiempito la verdad del juego un descanso estuve como unos 4 o 5 días que no jugué absolutamente nada y bueno y estaba analizando un poquito el devenir del juego sintiendo un poquito esa sensación que tuve en su momento cuando lo dejé de jugar durante unos dos meses aproximadamente que bueno que ya se llega a un punto en el cual el juego tiene que empezar a darnos cosas a los jugadores o darnos elementos como para que nosotros sigamos jugándolo al menos con el mismo ahínco o con el mismo entusiasmo no diría de cuando recién salió porque obviamente eso siempre va a bajar ese entusiasmo pero al menos que uno le dé motivos para meterse para para jugar para compartir con con amigos y tal no la realidad es que lo que yo estoy viendo ahora ahora mismo en el juego es que bueno si salió la nueva actualización este la expansión la speed of salvation pero se quedó muy corta así desde mi punto de vista se terminó muy rápido en dos tres horas te lo puedes hacer tranquilamente y para los que ya venimos hace un tiempo jugando nos quedó como sabor a poco sino nos esperamos un poquito más nos esperábamos que nos dé para más tiempo esa expansión y bueno y lo que terminó sucediendo es que fue muy 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 cortita y ahora bueno esperar a ver con qué nos va a sorprender el juego para que nos dé motivos como para seguir conectándonos todos los días hacer cositas y jugar no porque la realidad es que llega un momento en el cual el juego te tiene que dar cosas entonces este vídeo en realidad tiene un poquito que ver con eso no con hacer un análisis un recorrido con ustedes con los jugadores tal vez más experimentados que bueno seguramente me dejarán un comentario ahí abajo en la zona de comentarios y con aquellos que llegaron al juego hace muy poquito cuando se lanzó ahora fines de octubre entonces es un poquito hacer un balance un análisis final del juego y bueno ver qué conclusiones sacamos así que bueno veremos a ver qué nos depara este análisis a ver si estás de acuerdo con las cosas que voy a estar analizando en este vídeo bueno como siempre quedate ahí porque ya comenzamos bien en este caso yo lo que estaba analizando era muchas cosas y ponían la balanza lo positivo lo negativo del juego y creo que lo que voy a empezar es por lo positivo si las cosas que a uno lo invitan siempre a regresar que por algún motivo uno dice bueno voy a tomar un descanso voy a dejar de jugar pero luego cuando regresa es como que el juego tiene ese no sé qué que hace que quieras jugar lo que te resulte divertido y que quieras estar principalmente y para mí o sea esto es muy de forma personal a mí me lo que me gusta del juego es que sea exigente si la realidad es que el fuerte del juego desde mi lugar es la aventura si es el desafío que plantea durante su historia en el desafío que plantean algunos jefes del mundo el desafío de las dungeons de las dungeons abisales los desafíos de arena los layers me parece que eso está buenísimo y todo el tiempo el juego te está poniendo a prueba y todo el tiempo te da esa sensación de que de que querés mejorar de que querés seguir adelante porque querés pasar tal o cual desafío porque te picas te mata un bicho en una arena en desafío de arena y te quedas recaliente y querés mejorar para volver a hacer el desafío y matar al bicho pasa lo mismo en la batalla contra idiom que te mata un montón de veces el viejo y vos querés volver querés mejorar para hacerlo mierda y bueno eso me parece que está buenísimo porque se siente muy bien la sensación de de cumplir esos desafíos no de lograrlos y eso es algo que a mí particularmente que me gusta mucho la saga souls y los juegos desafiantes me parece que está buenísimo porque me da esa sensación de que de que superé el desafío sí y no sólo eso sino que como el juego se está nivelando constantemente las zonas en relación al nivel de nuestro personaje todo el tiempo vamos a estar enfrentando seres que van a resultar desafiantes en fin es como que siempre nos hace pensar de forma estratégica como acceder a ciertos desafíos o como hacerle frente a esos desafíos este es un mm o rpg muy como muy old school si es muy lento en todo sentido nos invita a jugarlo lentamente nos invita a disfrutar de otras cosas el progreso es lento el avance del personaje es lento y en ese sentido la posibilidad de ir armando builds también es muy lenta es muy paulatina no es ese típico juego en el cual vos te equipaste con algo de equipo valga la redundancia y a los cinco minutos un monstruo de mundo cualquiera te dropea otra pieza que ya es mejor que la que tenés equipada y el equipo lo que te acabas de poner te duró cinco minutos porque ya en seguida encontraste algo mejor no pasa eso en este juego si sinceramente eso no sucede y me parece que es un poquito también de celebrar porque también en lo que lo que te dice el juego entre líneas es que no te confíes dentro de su simpleza bien implementado el sistema de years core de su vida de equipo si de encantamiento a pesar de que bueno a veces los herreros falla mucho y eso es una queja muy común entre los jugadores pero lo cierto es que con paciencia y es un poquito lo que te marca el juego todo tiene todo tiene que tener paciencia la realidad es que se mejora y bueno y lo que se premia básicamente la perseverancia y la paciencia qué pasa y acá tal vez voy a poder poner algo negativo que no todos los jugadores tienen esa paciencia que no todos los jugadores vienen del palo de esta clase de juegos ni siquiera del rpg entonces claro lo que va a suceder es que muchos lo terminan dejando a nivel 10 que es básicamente cuando recién empiezan en el juego porque no consiguen cosas y porque el juego no te da cosas si vos no le terminas de encontrar la vuelta a esa lógica que te plantea el juego es que te terminas aburriendo porque empezás a notar que no hay cosas para hacer y en realidad claro el juego premia al paciente al perseverante al que avanza de a poquito y a la larga tener las recompensas y eso es un poco un poco también lo que yo trataba de explicar en los directos y en las guías cuando ustedes me preguntaban cosas y tal entonces yo lo que les digo a quienes vayan a jugar ahora inicialmente es que se van a encontrar con un mundo de muchos detalles con muchos escenarios que les van a encantar con un buen diseño de enemigos y que al principio se van a sorprender constantemente después obviamente se puede tornar repetitivo porque se hace mucho mucho reciclaje de ciertos enemigos en zonas que vienen más adelante pero al principio del juego te vas a sorprender con el diseño enemigos el sistema de combate está muy basado en esto de esquivar de cubrirse en el caso del cruzado del combate táctico si de tener en cuenta la gestión de la estamina para siempre poder esquivar entonces si te gustan ese tipo de combates te va a gustar mucho el juego porque también su sistema de ataques es un sistema de pasado en combos entre combos y habilidades con lo cual saber utilizarla la mejor combinación de combos para determinados momentos eso también es fundamental de conocer tu perdiendo a tu personaje que con vos te convendría meter en determinados momentos y luego también que habilidades utilizarías según las circunstancias no es lo mismo estar recorriendo el mundo haciendo misiones regionales que ir a hacerte una dungeon abisal y todo eso lo que hace en definitiva es que bueno nos dan un sistema que la verdad que es sencillo en comparación de otros juegos pero pero que tiene cierta profundidad y que la verdad que está bien en muchos aspectos le falta si le falta pero está bien y vas a poder armar personajes muy buenos y otra cosa positiva que siento que tiene el juego es que todas las clases están bastante niveladas en muchas ocasiones me preguntaban cuál es la mejor clase y tal lo que haga guías de las clases con todo eso lo van a encontrar en el canal y lo cierto es que es difícil recomendar una sola clase porque lo cierto es que todas dentro de lo que pueden ofrecerte están muy bien o sea están muy niveladas y creo que eso es un mérito de parte de los desarrolladores de que todas las clases te den una buena experiencia jugable que con todas te las puedas pasar bien y lo digo por experiencia porque las probé todas y no hay una clase que digas no esta la verdad que es aburrida no me gustas todas tienen algo si te va a gustar o a dejar de gustar dependiendo de tu estilo de juego y ya que estás por ahí en la zona de comentarios te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal así que por favor te pido suscríbete toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí y otro punto positivo es el diseño de los jefes la realidad es que están muy bien siguen en su gran mayoría tienen un muy buen diseño en un set de movimientos bastante toca pelotas que hace que uno tenga que estar muy pendiente de lo que va a ser el bicho para poder esquivar para después pensar cuando tocamos para pensar cuando tiramos habilidades siempre son desafiantes están realmente muy bien y lo mismo para las dungeons que además de tener buenos diseños de jefes y tal hay muchos combates puzzle que bueno que hay que encontrarle la vuelta para poder pasarlos y no es simplemente ir matar bichos y ya está y también eso implica tener una buena coordinación con el resto de la parte y las dungeons que se hacen compartir 5 hay que tener una buena coordinación y para poder pasarla bien y por lo general tener un grupo equilibrado al menos tener un healer siempre es de agradecer no por ejemplo es mucho más entretenido este juego jugarlo con amigos o jugarlo con conocidos del gremio en hacerse chat de voz e ir a las dungeons hacer desafíos hacer cosas se hace mucho más llevadero que si uno lo juega solo si lo juegan solitario se puede hacer muy cuesta arriba para no claudicar o para no aburrirse del juego si lo que recomiendo siempre es que busquen amigos que lo estén jugando que estén en el gremio invítense a party y invítense a chat de voz y hagan cosas juntos y siempre que puedan con respecto a la historia la historia del juego es no está mal no es la pera en vinagre bueno no sé cómo es que dice en españa la pera en aceite no sé qué no es la gran cosa pero tampoco está mal si es una historia normal que está para acompañar y que tiene sus momentos buenos y tiene sus puntitos a interesantes pero nada más y obviamente que tiene un nivel medio de inglés como para entender porque de momento juego no está en español pero si te interesa el tema del logro y la historia de eso te vas a encontrar con una historia bien si está normalita no no está mal y no es final fantasy 14 pero ahí estamos sí entonces creo que tiene todos los componentes como para que sea un buen juego que le falta bueno vamos a lo negativo para mí lo que le falta es tener más momentos épicos y que en términos de historia boste te prendas un poco más que quieras descubrir más cosas que los secretos que hay que te llamen la atención podés jugar el juego sin darle mucha importancia a la historia y vas a tener una buena experiencia pero creo que le faltarían más combates épicos de historia si hay combates épicos contra monstruos del mundo en dungeons y tal pero le faltarían combates épicos de historias y que realmente sean muy épicos muy complejos sea realmente de historia 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 y uno solo que es como de los más épicos o dos pero la realidad es que le faltaría eso como épica luego por otra parte le faltarían más más clases si yo siento que están bien las que están pero le faltarían más clases para poder elegir para que haya más variedades es otro punto que creo que estaría bueno decirlo yo desde mi punto de vista le faltan un poquito más de clases como para para tener más variedad si de hecho la clase asesino hace rato que la venimos pidiendo otro detalle es que le faltaría más profundidad a pesar de que tiene un buen sistema de combate le faltaría más profundidad en el tema de los estados y es decir de crear estados de envenenamiento de sangrado así que que hay hay así como muy por lo bajo uno puede crear estados de sangrado uno puede estunear y tal lo pueden envenenar a uno y ese tipo de cosas pero creo que todavía ahí hay un punto en el cual se podría jugar todavía más con los estados creo que estado de congelamiento por ejemplo bueno de quemadura hay pero es como muy leve sino no hay un juego ahí bastante interesante y creo que le daría un juego muy bueno si me tiran los estados y obviamente si me tiran ítems que contrarresten los estados por ejemplo ahora mismo uno puede envenenarse pero no tiene ningún ítem que te cure del veneno entonces creo que ahí hay un desfasaje tiene que haber un sistema de estados pero a su vez tiene que haber ítems que te ayuden a reducir al menos el efecto de ese estado ok a pesar de haber incorporado el tema de las armas elementales todavía no está pulido si las armas elementales de momento da igual donde las utilices van a ser siempre el mismo daño no es que si vas a enfrentar por ejemplo a los demonios de la night spirit si vas con daño divino les vas a hacer más daño no da igual todavía es un elemento que tiene que trabajarse está pero sin trabajar entonces es como si no estuviera con lo cual eso me parece un punto negativo está está bien que lo pongan pero todavía le falta pulirlo muchísimo y algo que podría haberle dado un elemento estratégico muy interesante a las peleas al final se quedan nada entonces me parece que es un detalle a tener en cuenta negativo otro punto que es negativo y que para muchos es muy importante es el tema de que el juego no está localizado al español si hay que tener en cuenta lo siguiente hay juegos de estas características que tienen mucho más presupuesto y que tampoco están traducidos al español como por ejemplo elder scrolls online y tiene una base de jugadores muy grande y que es tiene mucho más presupuesto lo que con lo que puede contar bless un list y que tampoco está traducido al español ok sin ir más lejos final fantasy 14 pasa lo mismo o sea es un juego que está en inglés que tiene ese sí tiene muchísima y muy buena historia y el tiempo que se demoraron por ejemplo con black desert en traerlo en español la comunidad española de momento es bastante más pequeña que la comunidad anglosajona entonces no existe la necesidad por parte de los distribuidores y la editora de localizar el juego en el español entonces bueno ahí tenemos un problema y sé que bueno la puerta de entrada a estos juegos para mucha gente si no está en español directamente no lo prueban si entonces yo lo que les digo lo siguiente jueguenlo tienen las guías en mi canal para irse guiando no van a necesitar saber del idioma realmente pero no no se pierdan la oportunidad de probarlo y tener la experiencia menos de jugarlo por su cuenta otro detalle negativo y que esto no es para nada menor es la falta de contenidos y como es un juego muy novel es que si hace poco que salió marzo de 2020 lo cierto es que tiene tiene poco contenido si para hacer un mmo llega un punto en que te quedas muy rápidamente con la sensación de que bueno y ahora que hago ya hice todo si es muy común sentir esa sensación y de hecho a mí me ha pasado ya muchas muchas veces y de hecho creo que a la comunidad de playstation 4 le ha pasado mucho antes y el hype por el juego si yo tomo en cuenta mi canal las visitas en mi canal cuando salió juan playstation 4 fue increíble pero duró un mes y medio nada más eso es lo que duró el hype en la comunidad de play 4 por el juego después de cayeron las vistas porque ya perdió interés con respecto a la comida de xbox que es la más antigua duró el hype duró unos tres meses aproximadamente si de en el cual el juego generaba interés que faltaría ahora bueno la comunidad de pc que supuestamente va a salir en enero de 2021 bueno a ver qué pasa con la comunidad de pc si le da buena acogida y si renueva el interés por el juego sí pero pero lo que sucede es eso es que muy rápidamente uno dice bueno ya que más tengo para hacer o se aburre porque no hay o sea ya un punto en que el contenido se acaba y creo que eso es algo negativo porque si los desarrolladores van a sacar expansiones cada ocho meses como como más o menos pasó con las piedras salvation el problema es que mucha gran base de la cantidad de los jugadores de bless se termina yendo del juego se termina yendo y bueno en tal caso regresará cuando vea la expansión pero pero mientras en el mientras tanto decís y bueno pero y qué más hago y con toda razón entonces yo lo que creo que de momento a pesar de que el juego te puede dar muchas horas de diversión si es cierto que no tiene tanto contenido como si en otros mmo que obviamente ya tienen 8 9 10 años y eso desde ya y vale la pena también aclararlo pero desde ahora mismo es un punto negativo si la falta de contenido que va a resultar que en algún punto así bueno ya terminé todo por hacer y no me interesa tal vez hacer los desafíos que ya son para para gente que está muy emocionado con el juego y que te piden cosas absurdas entonces bueno ya está no no interesa y no vale la pena listo no lo haces y ya dejaste el juego y eso es lo que termina pasando bueno ya por último para terminar porque me quedo sin espacio en el celular último punto negativo yo lo que creo que son las hitboxes si las hitboxes del juego son un desastre vas a estar esquivando el golpe que te va a dar a 10 metros igual el bicho te va a sacar vida creo que es una de las cosas a mejorar una de las cosas más frustrantes que tiene el juego sin lugar a dudas porque son combates muy estratégicos muy difíciles y todo el tiempo te estás encontrando con esas situaciones que pueden hacer que un combate y que lo venís llevando bien de golpe lo termines la termines cagando por este detalle no de las hitboxes que son una auténtica basura desde todo punto de vista creo que es algo a mejorar sin lugar a dudas sobre todo si quieren mantener este sistema de combate no es algo a pulir totalmente así que bueno espero que hayan disfrutado de este es un vídeo más más analítico más tranqui si hablando un poquito del bless y de lo que fue este año en el canal junto a bless unleash que creo que también fue un ciclo vamos a ver 2021 como como seguimos pero creo que fue un ciclo interesante no del canal al menos con bless yo ni en pedo me esperaba que iba a dedicar un canal de youtube a un mmo la verdad pero así se terminó dando y muy contento porque conocí gente muy muy linda a través del canal a través del juego con los cuales al final terminamos siendo amigos así que estoy muy feliz con eso también y porque el canal ha crecido y le ha ido muy bien y porque además también se generó una comunidad muy linda muy sana sí y eso es algo que también celebro y mucho así que muchísimas gracias a todos los que se han sumado al canal muchísimas gracias a todos los que se vieron interesados en las guías de bless and dish muchísimas gracias por haber aportado para que crezca la comunidad en español y nada más chicos de verdad gracias gracias a todos recuerden link instant gaming ahí en la descripción juegos baratitos si utilizan ese link además también están beneficiándose ustedes con los precios con las promociones pero también están ayudando al canal y nada más chicos suscríbase si no lo están acuérdense tocar la campanita y nos estaremos viendo con mucho más contenido aquí en el canal chau 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 chau